Hola lindas, les doy la bienvenida a este su canal de moda. Hoy lindas les voy a compartir unos looks y outfits sencillos pero con mucho estilo. Les voy a compartir a todas ustedes una perspectiva sobre cómo lograr un atuendo que destile sencillez y estilo en cada ocasión. En este mundo chicas, donde la moda es tan variada y cambiante a veces, es fácil sentirse abrumada por la cantidad de opciones disponibles. Pero déjenme asegurarles que la elegancia no siempre reside en lo más llamativo o extravagante, sino en la simplicidad bien ejecutada. Un outfit sencillo y con estilo es como una obra maestra de la moda minimalista. Se trata de combinar prendas chicas y accesorios de manera armoniosa, creando así una apariencia que es la vez sofisticada y sin esfuerzo. La clave está en seleccionar piezas de alta calidad que sean versátiles y atemporales y que puedan adaptarse a diversas ocasiones. Nuestro look chicas, se convierte en una herramienta poderosa para expresar quiénes somos y cómo nos vemos a nosotras mismas en este mundo. Nuestro conjunto es un atuendo que equilibre a la perfección la comodidad con la sofisticación. Comenzamos por ejemplo una base de pantalones de corte elegante y una blusa fluida, cuyo diseño innovador muestra una combinación audaz de colores o patrones. Esta elección no solo es cómoda, sino que también captura la esencia de la individualidad que caracteriza a las mujeres modernas. Si por ejemplo chicas, queremos elevar nuestro look, podríamos perfectamente agregar una chaqueta estructural que aporte un toque de autoridad y estilo. También los accesorios juegan un papel crucial. Unos pendientes contemporáneos y un collar llamativo pueden hacer que el conjunto cobre vida, destacando la atención de los detalles únicos que definen su personalidad. Otro punto también para reflejar ese outfit sencillo pero con estilo, el maquillaje y el peinado también desempeñan un papel importante en este atuendo. Un maquillaje fresco y natural chicas resalta la belleza individual, mientras que un peinado moderno, ya sea un corte de pelo vanguardista o un peinado creativo, complementa la estética general que estamos buscando lograr. Pero recuerden lindas, lo más importante en este look es la actitud, la confianza en sí misma y la comodidad con su propio estilo son lo que realmente hará que este look brille. La moda moderna para una mujer no se trata de seguir ciegamente las tendencias, sino de adaptarlas a su propia identidad y crear una declaración personal en el proceso. Estos looks son una combinación de audacia y elegancia, de individualidad y sofisticación. Si te gustan todas estas ideas de outfit chicas que aquí les comparto, si aún no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas ningún video y estés al día con todos los outfits. Gracias chicas por su atención y recuerden que cada una de ustedes es una musa de estilo en potencia. Y compartamos nuestra pasión por la moda. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!